¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Hoy, por petición de un suscriptor que ha preguntado Oye, ¿no tendrás algún vídeo de farmeo de pesca, no? Para poner de fondo mientras que estoy jugando y tal y eso Y hace mucho que no pescamos Recordad que en esta cuenta, en la otra que tengo, sí que tengo pesca subida En esta, si mal no recuerdo, no tengo la pesca subida, nada Creo que nada En efecto, si os fijáis, tengo la pesca al cero Y lo que voy a hacer va a ser, aprovechando que ya gastamos puntos de aprendizaje Aquí, voy a poner uso automático, ¿vale? Y uso automático aquí, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente Voy a prender este, nivel 1 Voy a, si os fijáis, voy a ir a parte de oro para que veáis ¿Vale? Y fijaos, tengo 10 millones de silver, ¿vale? Voy a ver, usando puntos de aprendizaje, ¿vale? ¿Cuántos niveles puedo subir con 10 millones de silver, ¿vale? Con puntos de aprendizaje Si me gasto 5 millones y me quedo sin puntos de aprendizaje No voy a malgastar el dinero, ¿vale? Que sepáis Vale, tengo que ver antes de nada el token ese ¿Cómo se llama el token? El de fama ese que tiene la gente A ver si hay algún por aquí que lo tenga Este Pastel Vale, pastel Voy a comprarme un par de ellos Tres, ¿vale? Como digo, tengo 10 millones Y vamos a grabar con 10 millones Voy a comprar, en este caso, el tier 8 Que más o menos es prácticamente ¿Dónde está? Consumible, pescado Es prácticamente el más rentable, ¿vale? Lo estoy mirando un poquitín Y con el tier 7 y el 6, ahí se lleva, ¿vale? Voy a empezar comprando un puñado de ellos Los compro con click Porque es más cómodo, ¿vale? Es más barato Más barato que poner orden de compra 5.400 Bueno, a ver Por ser un 2,5% Voy a poner, por ejemplo A 7.000, ¿vale? Orden de compra voy a poner a 7.000 Y voy a poner, por ejemplo Voy a meterle 1.000 peces, ¿vale? 1.000 peces a 7.000 Voy a ponerlo, por ejemplo, a 6.000 Muy caro, ¿no? 6.000 Venga, pa, como esto ¿Veis? Me ha llegado aquí arriba el buzón Eso quiere decir que ya se ha comprado todo Vale Vamos a coger peso Hasta que nos quedemos casi en sobrepeso, ¿vale? ¿Eh? ¿Hemos cogido todo? ¿En serio? Vale Pues ahora que estamos así Vamos a empezar Me enchufo estos peces primero Y me pongo el bufito de fama Aprovechando que tenemos el 10% Tengo este 10% Y también tengo este pastel, ¿vale? En mi caso no es el del 8 Es el del... El del 4, ¿vale? Vamos a chuparnos ahí bien de pastelitos Ya estamos en nivel 2 Tened en cuenta que estamos gastando puntos de aprendizaje Es importante que esto no se quede a 0 nunca, ¿vale? Porque si se queda a 0 Hay que esperar el cooldown de haberte equipado otros peces nuevos, ¿vale? Cada X tiempo le dais un click para meter más peces Nivel 5 A nivel 10 ya podemos equipar el tier 5 Nivel 6 Esta es la... Iba a decir, la única profesión que se puede bostear así Realmente, a ver Puedes igual bostear más profesiones así En plan, usando tomos Pero es mucho más caro Esto al final, ya veis, con 6 millones Vamos a subir bastante, ¿eh? No creáis que vamos a subir poco Mirad, ya estamos al tier 5 Hemos subido el nivel de especialista El especialista yo nunca lo he tenido al máximo Sí que he tenido tier 8, ¿vale? Con una caña avaloniana y masterpiece de tier 8 Es un dineral, pero funciona súper bien, la verdad O sea, cuando tienes una caña avaloniana Porque sabéis que las herramientas avalonianas Te dan mucha más producción Pero es que además, en pesca Las cañas tienen calidad Que no hay ninguna herramienta en el juego Más con calidad que las avalonianas Y claro Cuando tú usas una caña masterpiece Pescas mucho Pero mucho más rápido que con una normal Y se nota muchísimo la diferencia Por eso una caña tier 8 masterpiece avaloniana Pues puede ser un dineral Vale, en breve vamos a desbloquear Yo creo que el tier 6, ¿no? Vamos al 15 ya Bueno Vale, estamos subiendo mucho Muy rápido, ¿eh? Vamos a mirar por qué nivel vamos En realmente Vale, no estaremos gastando puntos En este de aquí abajo, ¿no? No, este no estamos gastando puntos Pero ahí arriba sí Este no lo vamos a seguir Porque no nos interesa Nos interesa solamente este Hay que mirar Estamos al 20 ya Y no hemos gastado prácticamente puntos Si os fijáis ¿Por qué no me ha gastado aquí? Ah, vale, aquí sí Bastante bien, ¿eh? Si os fijáis, bastante bien Y fijaos que hemos gastado 6 millones y pico de plata ¿Vale? Pero realmente, fijaos Me quedan, o sea 5 millones en el inventario O sea, para desbloquearte Un tier 6 O sea, literalmente Por ejemplo Con estos días que atrás Han dado premium ¿Vale? Esto es una buena opción Si aún nos duran Esos 5 días de premium Es una buena opción Te metes 5 o 6 millones Y te preparas un pescador A nivel alto Y un pescador a nivel alto Al final es Silver, ¿eh? No penséis que esto es tontería Yo conocí a un chico Es que nunca me acuerdo De su nombre, tío Un chico que hacía Breaking PC Hacía directo hace mucho tiempo No sé qué habrá sido de él Ese chico Farmeaba En plan Locura Locura pescando Igual 3 millones y pico por hora O algo así O sea, una salvajada Y lo bueno de la pesca Sabéis que es que puedes pescar En cualquier sitio O sea, no hace falta Que tengas Banco de peces Vale, en breve vamos a desbloquear El tier 6 ya, ¿eh? Que es el nivel 30 Al 7 no sé si llegaremos Pero es que fijaos Es, es Literalmente Es regalado, ¿eh? Es regalado O sea, igual hemos gastado ¿Qué hemos gastado? ¿Dos millones? ¿En subir a tier 6? ¿Con puntos de aprendizaje? ¿Dos millones? Literalmente igual hemos gastado Solamente dos millones de Silver O sea, es Un precio Y yo porque he comprado aquí Si tú esto lo haces de una forma Si tú que estás viendo el vídeo Te apetece hacerlo Y lo quieres hacer de una forma más efectiva Te vas a las ciudades A comprarlo más barato Literalmente Te puedes ir incluso a Zona Negra Que hay muchos pescadores Que los dejan en los rest En el Morgana En el Merlin y así Y los dejan más baratos Pues por eso Porque están muy lejos Y para no traerlos Están más baratos allí Entonces es un buen sitio también Fijaos Nivel 6 Y como digo Hemos gastado dos millones Ahora vamos a ver Cuánto Silver Nos haría falta Realmente para subir a tier 7 Igual unos Mínimo cuatro millones Igual, ¿eh? Igual llegamos a tier 7 Con esto Dependiendo de cómo estén Los puntos de aprendizaje Como digo De si hemos subido O sea, si nos duran mucho los puntos ¿Cuánto estamos gastando ahora por punto? O sea, más o menos ¿Cuánto estamos gastando por punto? Tenemos 369 Teníamos 400 y pico 5 puntos por nivel O sea, es bastante poco Aún vamos a poder subir bastantes niveles Yo creo Luego sí que es verdad Que cada vez cuesta más, ¿no? Pero aún así Ahí me he gastado todo Sin creer ¿Veis? Es lo que os decía Si no te concentras De vez en cuando Pues te pasa esto Que se te quedan Sin peces aquí Y tienes que Ponerlo Y hay cooldown y tal Vale, ahora vamos bien, ¿eh? El tier 7, por ejemplo Da 75 de fama Si mal no recuerdo Yo más o menos Cuando me quedan dos peces Ya me lo enchufo, ¿vale? Hago un clic derecho abajo Para que se repongan A ver, luego lo ideal sería Meterle también nivel a la maestría Lo que pasa es que yo realmente Donde más he notado la diferencia En este tipo de actividad En la pesca Es en el nivel O sea, desbloquear el tier 8 Porque el tier 8 te permite Pescar muy rápido tier 8 Y lo más importante Utilizar una caña baloniana Que te da más velocidad O sea, más producción Y luego Comprar una que sea Con buena calidad Para también Poder subirle más rápido, ¿no? O sea, pescar más rápido Al final, cuanto más rápido Haces una tarea Recolectar Pescar o lo que sea En el mismo tiempo Es como si La producción aumentase, ¿no? Porque como estás recogiendo Más cantidad Pues Ganas más pasta Como curiosidad Os voy a dar un dato Para que os vais a reír Cuando salió el parche de pesca ¿Vale? Que me tiraron la pesca Yo me puse a pescar Para subir y tal Y me dijo un amigo Oye, ¿sabes que comiendo peces Se puede subir, ¿no? Me gasté como 25 millones en peces ¿Vale? Porque en aquel momento Eran súper caros Para subir No usé puntos de aprendizaje Y cuando me estaban comiendo los peces Iba la mitad de los peces Me di cuenta que no tenía premium Y dije No puede ser No puede ser Y nada Luego ya le puse el premium Y continué Y tuve que comprar más peces todavía Pero los compré como a 15.000 O 20.000 cada pez O algo así No sé Muy caros Muy caros Pensad que los compré El día uno que salió Salió el juego en plan El parche a las 11 de la mañana Y a mediodía estaba yo ahí Comiendo peces También la pesca A ver, ahora mismo puede que no sea La mejor profesión, ¿eh? Porque como digo Hay muchos bots y tal Pero bueno Igualmente a mí la pesca Siempre me ha gustado O sea, me parece entretenida Porque al final tienes Ese minijuego Es un poco más Activa O sea, ya no es tan chill Como puede ser Recolectar fibra Porque al final Recolectar fibra Es súper súper chill O sea, tú si estás Tranquilamente Puedes estar viendo vídeos Aquí la pesca no puedes Porque tienes que estar pendiente De la barrita Del minijuego ¿No? De la pesca Pero sigue siendo divertida Fijaos, ¿eh? A ver a qué nivel vamos Así lo podemos ver 43 Y hemos gastado Unos Dos millones Casi tres Vamos a ponerle Fijaos, ¿eh? Nivel 9 Qué bueno Me quedé sin peces Soy un boludo, ¿eh? Soy un boludo Estaba mirando otra cosa Y se me ha ido la verdad Fijaos que lo come a dos manos, ¿eh? Voy a tope, tío 45 Yo creo que el tier 7 El tier 7 con esos 10 millones Lo vamos a desbloquear, ¿eh? En mi opinión El tier 7 lo desbloqueamos También me gusta hacer esto Porque a ver si la gente lo ve Lo he hecho varias veces, ¿no? Pero a ver si la gente lo ve Porque ya sabéis que al final Los vídeos viejos de Albion Pues no los ve la gente Simplemente porque YouTube No os recomienda Y ahora como han puesto El tema de los canales de YouTube Que es más complicado Poder Filtrar, ¿no? Y encontrar lo que quieres ver O investigar a ver Qué hay por el canal Pues es más complicado Que la gente lo vea A ver qué tal va Entonces esto es guay al final Porque fijaos Una persona Que Que coge Vale, va a jugar Y dice Oye, mira Me dan los 3 días de Premium Eso es del tutorial Vas a la tienda de Albion arriba Te compras un poquito de Silver ¿Vale? Ya estáis viendo que Ahora vamos a hacer la cuenta Cuando acabemos Compras un poquito de Silver Y con ese Silver Literalmente Te puedes subir a tier 6 La pesca No vas a poder hacer Evidentemente Lo que estoy haciendo yo Porque yo tengo puntos De aprendizaje Que tú no vas a tener ¿Vale? Pero sí que es verdad Que vas a poder igual Subirte un tier 6 Con 2-3 millones ¿Vale? Igual 4 millones Vas a poder subirte Un tier 6 Y un tier 6 Ya Ya te permite Tener una economía buena ¿No? Al principio Teniendo en cuenta Que vas a empezar de cero O sea, no te puedes poner Casi ni un buey Pero ya te puedes comer Los peces de Ya puedes pescar Peces de tier 7 Nivel 50 Vamos muy bien Vamos a echar un vistazo A ver cómo vamos Mientras que se recarga eso 270 puntos Hemos gastado prácticamente Un poco menos de la mitad Nivel 50 clavado Y al 60 Ya tenemos el tier 6 El 7 Perdón, el 7 A ver si podemos darle Estaría guay llegar al 7 Yo la última vez Cuando hice esto ¿Vale? Y subí del A ver, había pescado mucho al 7 Subí del 7 al 8 No me acuerdo exactamente Perdona No me acuerdo exactamente Cuánto me costó Pero me costó mucho Mucho dinero subir del 7 al 8 Igual me costó 20 millones O sea, fue un dinero Clave A ver Luego es verdad que a tiro 8 En plan Es una locura el dinero que se saca O sea, se saca muchísimo más O se sacaba, ¿vale? Ahora tendríamos que ir viéndolo igualmente Porque no sabemos hasta qué punto Los bots han arruinado la pesca Yo realmente no creo que mucho Porque igualmente estoy pagando los peces a 5.000, 6.000 Para que es lo que han valido siempre en los últimos años Entonces No creo que demasiado Lo bueno de los peces También Es que claro Tú puedes ir a partir del 7 al 8 Pescar 7 y 8 ¿Vale? Y no es lo mismo que un recolector Que tienes que ir a la planta específica ¿Vale? A recolectar el 8 Y la planta está recogida Tú el pez Vas donde vayas Te va a salir el 8 O sea, es más fácil de obtener ese Ese rendimiento, ¿no? Con la pesca Además de que puedes pescar en cualquier agua No es como un recolector Que tiene que recolectar Su material En la planta En el animal La mena El árbol ¿Vale? O la roca que él quiera recoger La pesca la puedes Trabajar en cualquier lado Pues al final es una ventaja buena Por cierto Tengo en zona negra un confre Que lo tengo hasta arriba de fibra, gente Pero hasta arriba En el que visteis el vídeo de la semana pasada Que almacené Pues ahora hay más todavía Más fibra Tengo una pila de fibra ahí Increíble Pues yo creo que más o menos Unos 5 millones Me habrá Me habré gastado hasta el tier 7 Recordad Teníamos 10 millones ¿Vale? Me quedan 2,4 en el inventario ¿Vale? Y 3,6 Para gastar Es decir Se me va a quedar en 2,5 en el inventario Yo creo Y 2,5 que tengo en el En dinero En silibro O sea, 5 millones Con puntos de aprendizaje Llegas perfectamente al tier Al tier 7 Eso sí Con un hambre Voraz O sea, ya podéis venir con apetito voraz A comer peces Porque esto Y tampoco tardas mucho Porque si os fijáis Me he chupado el pastel de fama ¿Vale? Del 10% de fama Y me lo he chupado Para empezar a hacerlo Esto Y llevamos ahora mismo Unos 13 minutos gastados Del pastel Que bueno esto Que bueno es la recolección Gente Que divertido Vamos a ver si llegamos al tier 6 ya Y podemos chequear 57 58 3 nivelitos Esto es la leche Es la leche Es que esto Literalmente Literalmente Lo podéis hacer Con muy poco dinero Tened en cuenta Que cuando yo como un pez Como tengo puntos de aprendizaje ¿Vale? Al 20% del nivel Ya completa Es decir Si yo por ejemplo Imaginad ¿Vale? Yo tengo puntos de aprendizaje Ahora vamos a hacer la cuenta Cuando lleguemos al tier 6 ¿Vale? Al 7 Perdón Al 7 Cuando lleguemos al nivel 60 Que es tier 7 Ahí hacemos la cuenta Y os explico Para que veáis ¿Vale? Para que Hacemos una pequeña paradita Para poder contaros Para el que tenga interés Que haya visto este vídeo Y le apetezca hacer esto Tenga un poco más de información ¿Vale? Vamos Vamos Zampa Zampa Por cierto El viernes tendréis capítulo De Silent Hill ¿Vale? Que es un capítulo Que ya lo he grabado Bastante chulo Bastante chulo Os va a gustar Ahí me ha gustado mucho Me está Se está poniendo súper interesante El juego Vamos Oye ¿Cuánto vamos a tardar En llegar al punto? ¿Igual no tengo puntos De aprendizaje ya? Sí, sí tengo puntos ¿Por qué estoy tardando Tanto entonces? No sé ¿Por qué estoy tardando Tanto en subir? Ya empieza Se empieza a notar Ya empieza a costar Vale Estamos a tier 7 ¿Vale? Hemos llegado ya Tier 7 Fijaos Vale Del tier 0 Literalmente Del tier 0 Que hemos empezado Con la pesca ¿Vale? Tier 0 A nivel 60 ¿Vale? Nivel 60 Podéis Deis para atrás al vídeo Y veis cuántos puntos De aprendizaje teníamos Creo que teníamos Unos 450 puntos De aprendizaje ¿Vale? Hemos gastado Aproximadamente 250 puntos De aprendizaje ¿Vale? Y en Silver Fijaos Me quedan 3 millones ¿Vale? Y me queda Aquí en dinero 2,4 O sea Es decir Unos 4 millones 4 millones Y medio ¿Vale? Hemos gastado 4 millones Y medio 250 puntos De aprendizaje Han hecho Que en 10 minutos 15 Tengamos una profesión A tier 7 ¿Vale? Esto ya da dinero Bastante dinero Recordad Tras pescar También puedes llenar Diarios de pescador Por otro lado Importante Si alguna persona Quiere hacer esto ¿Vale? Está viendo el vídeo Que es nuevo Y le apetece hacer esto Tened en cuenta Que si tú quieres tener Esto lo puedes hacer Como digo Con los 3 días de premium Pero te hacen falta Puntos de aprendizaje ¿Vale? Si yo me he gastado Para hacer este vídeo ¿Vale? Me he gastado Como digo Redondeando 5 millones Tened en cuenta Que a mi El punto de aprendizaje Me gasta Cuando llego al 20% De nivel Me consume el punto De aprendizaje Y sube el nivel ¿Vale? 20% Lo que quiero decir Es que solamente subo Necesito subir Un quinto de ese nivel Si yo he gastado 5 millones Y tú ¿Vale? No tienes puntos De aprendizaje Tú vas a gastar 25 millones ¿Vale? Alguna persona dirá Oye Yo quiero hacerlo ¿Cómo consigo Para hacerlo más rápido? Bien Lo más rápido Que podéis hacer Es comprar el Premium ¿Por qué? Porque si tú Compras el Premium Por primera vez ¿Vale? Te van a dar Por aquí lo pondrá Un segundito Bueno No lo pone aquí Porque yo el Premium Ya lo he obtenido ¿Vale? Pero una de las recompensas Que tiene el Premium Cuando lo pagas Por primera vez Es que te da 300 puntos De aprendizaje Tú necesitas Más o menos 250 Así que con Si pagas el Premium Por primera vez Ya sea con dinero real ¿Vale? O con plata Da exactamente igual Vas a poder Tener 300 puntos De aprendizaje Más el Premium ¿Vale? Puntos de aprendizaje 300 Más Premium Luego te gastas 3K En comprar un pastel De estos Que te dura Para hacer Todo el trabajo De sobra Y compras Un poco de Silver Como digo He gastado 5 millones ¿Cuántos son 5 millones? En Albion 800 O 1700 Voy a mirar Cuántos son 800 Vender 800 800 no te llegaría Bueno Más o menos Serían 800 de oro ¿Vale? Que sepáis También Si queréis comprar El Silver más barato En vez de comprarse Algo Me lo compras a mí Si os interesa Link abajo Del Discord En la descripción Y me contactéis Por privado No En Youtube En público ¿Vale? En privado Por Discord Lo dicho Coste más o menos De hacer esto 5 millones Y 250 puntos De aprendizaje Si lo quieres obtener Tienes que tener Premium ¿Vale? Para poder tener 50% de fama extra Si no has tenido nunca Premium Te van a dar 300 puntos de aprendizaje Que te van a venir genial Y obtener Y obtener Evidentemente Aprovechando Que quedan 3 días De buffo de fama Obtener el buffo Este ¿Vale? Del Como digo Del Del 10% extra Con esto Como habéis visto Se llega a tier 7 Ahora bien Lo que voy a hacer Va a ser gastarme Como digo Estos 10 millones Voy a seguir comiendo peces A ver hasta donde llegamos ¿Vale? Hemos gastado Como habéis visto Realmente Hemos comprado 6 millones Más o menos 7 en peces Nos queda la mitad ¿Vale? Vamos a ver Cuanto más podemos subir Como digo Para que veáis Estamos aquí Nivel 15 de especialidad Esto no nos importa tanto A día de hoy ¿Vale? Y tenemos aquí Como veis Como digo El tier El tier 7 ¿Vale? Vamos a ver si podemos subir Un poquito más Por cierto Antes de seguir Quiero mirar una cosa A ver Que nos dan los niveles ¿Vale? Para apuntarlo bien ¿Vale? Bueno de poder Vale nos dan IP Que me da igual Velocidad de pesca Me interesa Rendimiento de pesca Me interesa ¿Vale? Y las specs ¿Qué nos da? ¿Es lo mismo las specs? Velocidad Vale nos da velocidad Y rendimiento Y la maestría También te da velocidad Más rendimiento Me gusta Me gusta Bueno vamos a seguir Engullendo peces Como un auténtico marinero De estos de Del mar del norte Y a ver a donde llegamos Con todo esto Como digo Cuando me quede Sin puntos de aprendizaje No voy a Ya no voy a Consumir más peces Porque consideraría Que es perder Mucho dinero Tampoco me interesa ¿Vale? O sea Quiero hacer el vídeo Guay y tal Pero tampoco Quiero Malgastar peces Al final Nadie quiere Malgastar dinero Aprovechando Que podemos Hacerlo optimizado Sería tontería Hacerlo Sin optimizar Algunos se preguntarán Oye Y esos 10 millones ¿Cómo los consigues? Yo realmente Farmeo una mañana La mañana y la tarde Y tengo los 10 millones O un par de mañanitas 10-15 millones Los haces fácil En mi caso Que soy ya Full spec Casi Bueno de hecho No soy full spec En tier 6 En tier 5 Tampoco Pero porque estoy Reservándome Para grabarlo En vídeo con vosotros Un día que farme ¿Vale? Me apetece mucho Grabarlo Porque es que al final Voy a subir Va a ser full spec Gente Desde que me variaron La cuenta principal No he sido full spec En recolección Nivel 62 Eso quiere decir Que hemos gastado Más o menos Unos 16 puntos De aprendizaje Yo creo Que igual llegamos A 60-70 Igual llegaríamos Cerca del nivel 80 quizás Gente Igual cerca del nivel 80 podemos llegar Nivel 80 estaría Muy, muy Pero que muy bien Porque eso quiere decir Que en un par de semanas Cuando tenga el resto De puntos de aprendizaje Le meto una bosteada Y le subo a tier 8 El spec Al 100 Y luego ya podemos Grabarnos unas sesiones De pesca De esas guapas Guapas Y a ver cuánto dinero Se puede hacer Y tal Pero yo Me estoy quedando flipado O sea yo pensaba Que iba a ser más Yo sabía Que más o menos Eran 5 millones Porque Alguna vez en el pasado He subido Alguna cuenta Así También no me acuerdo A quién Alguien le regalé Le regalé la pesca Le dije Toma te regalo una profesión Pesca A tier 5 Cómete todo esto Y le pagamos 5 millones Y con 5 millones Subió No me acuerdo A quién fue La verdad Vale Avanzamos ahí 64 Es una locura Es una locura Es una locura Lo que se sube Como digo Y todavía nos faltan 2,4 millones En el inventario Que tengo Aquí en plata He tenido suerte De que no he vendido Ningún artículo Porque a veces igual Cuando estoy grabando un vídeo Igual se te escapa Y hay algo que tienes en venta Y lo he vendido Pero claro Como he estado sin jugar Todo el fin de semana Pues el No Todo lo que estaba vendiendo Se se ha vendido ya Entonces ya no hay Ninguna orden Que me pueda estropear La cuenta que hemos hecho ¿No? ¿Cómo vamos De silver? Madre mía Lo mismo Me caliento Y le subo más niveles Lo que debería Espero que no Espero que no Porque si no Al final Lo vamos a preparar Me queda poquito ya Me voy a reiniciar el pastel Por si acaso ¿Vale? Porque tampoco quiero que Este sin querer Y de repente Se me acaba Y estoy chupando peces Y es el 10% de fama extra Que me están dando Por el Por el buffo ese de fama Que por cierto Nos da fama en que Todas las actividades Vale Está perfecto Se me ha quedado A ver qué pasa Gente Esto pasa En las mejores familias ¿Cómo vamos Gente? No Lo he vuelto a hacer Sin querer Perdonadme 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 Que me he quedado loco Me he quedado loco Lo siento mucho Perdonadme Mil disculpas Mil disculpas Ahí vamos 241 Al 70 Vamos a llegar Fijo Al 80 No lo sé Pero al 70 Fijo O también igual Depende un poco De los puntos de aprendizaje Ah 70 si estamos Al 67 Ya loco Pensaba que estamos Más Más abajo Más tipo 64 Y así Al 70 Creo que llegamos bien Lo que haría falta Sería ver El tema De los puntos De aprendizaje A ver cuántos Íbamos a A necesitar Nivel 20 Nivel 20 De la spec O sea De la especialidad De pescador Y aún no hemos tocado Ni el agua Para echar la caña Es increíble Qué guapo A ver Esto realmente es un Pay to win Porque tú Como digo Pagas el premium Alvion Le metes 15 euros Alvion Pagas el premium Le metes 5 euros más Con 20 euros Que le metes alvion Pagando 15 de premium Y pagando el silver Ya te pones Un personaje Con una Con una caña tier 7 Avaloniana Que pesca bien Que gana dinero bien Con premium Te haces la isla Una Bastante bien Y evidentemente Si queréis comprar El silver más barato A mí Vale No voy a hacerle Publicidad al alvion Y a mí no Alvion Para que luego digas Que no te cuido Que le estoy diciendo A los chicos Que compren el premium De tu tienda La pregunta es Viendo este vídeo O sea que está guay así O sea en plan Que es una profesión bien ¿Cuánta gente De los que habéis visto Estáis viendo el vídeo Os está picando La curiosidad De haceros un personaje Aunque se ha subido A tier 5 O a tier 4 la pesca ¿A cuántos de vosotros gente? Dejadme en comentarios ahí Para saber ¿Cuántos pescadores Ha creado este vídeo? Es más El primer comentario Que haya en el canal Dejad un like En el comentario ese O comentad el comentario Y dejad un like Para saber cuántos pescadores hay Hemos llegado ya a tier 7 Perdón Nivel 70 Quiero mirar ya Es que quiero Dejar de hacer click Ahí está Nivel 70 Para mirar Perdonad Vale Hemos hecho un vistacito Nivel 70 9 ¿Vale? Es decir Que más o menos Nos va a gastar 9 puntos por nivel 10 niveles Unos 90 Si que irá subiendo Es decir Estos 115 puntos De aprendizaje Más o menos Me van a llegar Para el 80 Vamos a subir Al 80 Al 80 Vamos a llegar Bien Yo creo Si nos cuesta Un poco más Tampoco pasa nada No os preocupéis Pero al 80 Llegamos O creo yo Que lleguemos Teníamos 2,4 millones En peces Cuando estábamos Al 60 Hemos gastado 1 millón Con 2 Más o menos 1 millón Con 1 Perdón En subir Del 60 Al 70 ¿Vale? Un millón Con 1 Aquí va a costar Más también Pero bueno Igual gastamos 2 millones Para subir Del 70 Al 80 Saben rico Los peces ¿Eh? Sabe rico Nivel 22 No estamos dándole Mucha No estamos dándole Mucha Mucho bombo Al nivel de spec Pero tenemos nivel 22 Ya gente de spec O sea que no estamos Para nada Mal Todavía no hemos tocado La caña No hemos tocado Ni el agua Y ya tenemos nivel 22 Para cuando acabe El experimento este Posiblemente estemos ya En nivel 25 O así de spec Nivel 72 Vamos genial Gente ¿Cuánto? Voy a echar un vistazo ¿Cuántos puntos nos hacen falta Para subir Un nivel Un nivel completo? 18.000 Es decir Entre 5 4.000 3.500 3.500 puntos 3.500 puntos 5 peces Son 1.000 15 peces Unos 20 peces Es un nivel Más o menos ¿No? Así haciendo la cuenta Un poco 20 peces Un nivel Yo creo Ahora cuando subamos Este nivel Me como 20 peces Y hacemos la cuenta ¿Vale? A ver si he acertado Sobre 20 peces ¿Vale? Pueden ser 18 Pueden ser 25 Voy a tomarlo Despacio Para que me salte El bono Mierda La he liado Soy un liante ¿De dónde he sacado yo Esa cifra? Igual he mirado aquí abajo Sí, lo he mirado aquí abajo No, no, no he dicho nada 20 peces Son 3.000 3.000 Entre 5 15.000 Por 5 20 peces Por 5 100 peces Es un nivel 100 peces ¿Vale? Yo creo 100 peces Es que había mirado La maestría Y es la maestría 100 peces Es un nivel Vale 100 peces Voy a dividir aquí 90 En teoría Con esto Sube un nivel A ver si hemos hecho la cuenta Bien Vale Esto es un nivel Entero Aproximadamente Como digo Tampoco penséis que esto va a ser Acertar Por acertar Ostras tú Vaya licuada de peces Estamos haciendo También El botón 2 Del teclado Lo estoy quemando Lo estoy escuchando En el vídeo A muerte Yo creo Hemos subido Un nivel La mitad Entonces he contado mal Por alguna razón He contado mal 50 peces Un nivel O sea Cuando gaste esto Y esto Un nivel entero No sé por qué Me ha salido mal La cuenta La verdad Eso quiere decir Que puedo subir Como mucho Al 77 Yo creo Con todo Con todo Lo que me queda ¿Os está gustando Este tipo De contenido Gente Decidme ahí En comentarios A ver Que os parece En los bosteitos De pesca Esto la verdad Que nos da Una nueva amplitud No es siempre Recolectar fibra Poder recolectar Otras cositas También recordad Que tengo para Para recolectar Piel Que estoy empezando A subirlo Y eso Ahora en breve Ya tendremos Que subir Nivel En teoría Lo pongo ahí Ahí está El nivel Sí O sea Nos quedan 104 Peces O sea Prácticamente Vamos a subir Dos niveles más Si llega Estoy muy contento Del 0 al 75 Con 7 millones Y medio Vamos al lío 241 En breve Subiremos Nivel En 10 peces 15 Subimos Nivel Perdón 15 15 20 15 20 76 77 Va a ser 77 Y un poquito Para el siguiente Nivel de pesca 25 Justo como ya hemos dicho Igual subimos un poco más ¿Sabes? Pero bueno No está tampoco mal así Es que fijaos Ya me puedo comprar Sete de pescador Tío De tier 7 Es increíble Qué guapo Y la sesión de pesca Que me voy a meter Va a ser Vamos Abismal Epa Epa ¿Qué pasa? Ya llegamos Venga Nivelito Un nivelito más Para dejar esto guapo Un clic Ahí está 77 Gente Qué Absoluta Y total Locura Absoluta Y total Locura Esto lo tiramos Por ahí 5400 ¿Lo compro? Lo compro todo Gente Lo llevo todo Es que me lo quiero llevar todo Para que Aprovechamos Y dejamos el vídeo Perfecto ¿Vale? Habiendo gastado Los 10 millones de silver Enteros 10 millones de silver Gente Hemos fulminado 10 millones Esto es como digo Todo con fines Totalmente didácticos Esto parece Un cookie clicker Este juego ahora mismo Chupando peces Se me equivoco Perdón 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 Ya os digo Cuando estoy pensando en otra cosa O muevo la cabeza Para un lado Y no me doy cuenta Sigo pulsando el 2 Y me quedo sin Sin peces Y hay que esperar luego ¿A qué nivel llegaremos? Si cada 50 es un nivel Esto serían más o menos 10 niveles Igual 10 niveles Igual al 85 llegamos 86 no Porque al final Tengo que tener en cuenta Que cada nivel Cuesta un poco más de fama Por lo tanto Cada nivel Y fijaos también Los puntos de aprendizaje Se nos acaban ya ¿Cuántos me piden? Ostras Se me piden por nivel 11 puntos Pues nada gente Subimos 3 niveles más Y ya ¿En qué nivel hemos quedado? Por cierto ¿En qué nivel estamos? 78 Pues lo vamos a dejar En 81 ¿Vale? No subimos más Por el tema Los puntos de aprendizaje Que una cosa es Bostear con Con plata Y otra cosa es Malgastar el dinero Por no usar Puntos de aprendizaje A nivel bajo Si vas a subirte Del 0 al 4 Del 0 al 5 Pues te puede Te puede igual Dar igual ¿No? Porque al final Es poco dinero Pero al nivel alto Que te piden muchísima fama O puntos de aprendizaje O no es viable Para nada O sea No merece la pena gente No os dejéis llevar Por la euforia De intentar llegar a tirocho Si no tenéis puntos de aprendizaje Porque vais a dilapidar Vuestro dinero Y luego las manos a la cabeza Lloros Tal Y no Subimos como digo Al 81 Y fuera Luego ya subiréis Si queréis Este vídeo Lo estaréis viendo el lunes ¿Vale? Si queréis Podéis Igual Si os gusta Puedo preparar Para el miércoles Un vídeo pescando Para probar Ya que hemos subido En el lunes Todo el Todo el jaleo este Y hemos llegado Pues a tier 7 Y tal Nivel 80 Podemos dar una vuelta Por zona negra ¿Vale? Vamos a pescar Pues tier 8 Y vamos Y probamos ¿No? A ver qué tal nos va No sé No sé qué opinión tenéis Que a ver qué os parece Nivel 79 Como digo 81 Es el cap De hoy Porque más No vamos a subir Ni de lejos La pila ya está al máximo Nivel 27 De pesca Mejor de lo que yo esperaba Me ha gustado mucho Gente Pensaba que los 10 millones Realmente pensaba Que iban a durar menos Mi cabeza no estaba Llegar al nivel 80 Desde luego Punto de aprendizaje alcanzado Vale El punto de aprendizaje Será de especialidad No de maestría Por eso no se Ha autocompletado Yo creo Nivel 80 En teoría me faltarán 13 puntos de aprendizaje Que es más o menos Lo que voy a necesitar Para estos 11 de aquí Vale Pues correcto Seguimos chupando peces Y en breve Llegaremos ya No sé cuánto Llegaremos de vídeo Pero Ahí nos va El bosteo de pesca Que estamos pegando Espectacular Epa Me quedé sin ellos Soy un desgraciado Bueno Igualmente Igualmente Aunque Lleguemos a 81 Vale Hemos gastado Yo creo que Solamente 9 millones Porque nos queda Uno en el inventario Vale Pero tened en cuenta Que como os digo Vamos al nivel 81 No vamos a gastar Todos los peces Así que igual Posiblemente 9 millones De 0 al 80 Que locura Que locura Gente 28 Ya estaremos A punto de llegar 81 Pues sí Prácticamente Redondeando 9 millones Gente 9 millones De silver 470 Puntos de aprendizaje Vale Y hemos subido El personaje Literalmente De nivel 0 Al 81 O sea Ya me quedan 19 niveles Para ser tier 8 En pesca Y 28 de aquí Fijaos 10% De velocidad Y 10% De 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 Bono De recogida Y en este 12% De velocidad Y 12% De De capacidad De recogida Que locura Gente Fijaos Y además Esto es casi lo mismo Fijaos lo importante De la spec 25 28 niveles De spec Me dan casi lo mismo Que 81 De maestría Vale Que locura Gente Bueno gente Si os ha gustado el vídeo Vale Dejad un like Comentad Que os ha parecido Lo dicho Si alguno va a hacer ese pescador El primer comentario que haya en este vídeo Le dejáis un like Y comentéis Yo voy a intentar ser pescador Vale Y para aquellos que queráis Intentarlo Recordad Hemos gastado 5 millones De silver Vale No llega 5 millones de silver Para subir del 0 A tier 7 Vale Que es nivel 60 Y del 60 Al 80 Hemos gastado El resto Vale Que han sido Pues unos 7 millones más Vale Puntos de aprendizaje Más o menos 250 Para llegar A tier 7 Luego Hasta el final Han sido 470 Vale Pero 250 Más o menos Para llegar A tier 7 Si acabas De empezar a jugar Vale Recuerda Tener premio en activo Importante para hacerlo Tener el bufo Este bufo Vale El bufo del pastel de aniversario Lo compréis en la subasta Vale Todavía quedan 3 días Para poder usarlo Premium Buffo Y tener puntos de aprendizaje Los puntos de aprendizaje Si eres premium Te dan 30 por día Sería ahorrar una semana Si nunca has pagado el premium Y es tu primer premium Te dan 300 La primera vez Vale O sea Puedes hacerlo Hasta tier 6 Y compráis oro Para pagar los peces Si no lo tenéis Compráis oro O bien me compráis a mí Me escribís por privado En discord Que os lo dejo en la descripción Vale Hablamos por discord Y hacemos todo el tema ahí O bien le compráis a alguien Como vosotros veis Vale Por nada gente Si os ha gustado el vídeo Sabéis Dejad un like Vale Para apoyar más Este contenido Que al final Este contenido Cuesta un dinero hacerlo Comentad Como es lo que os he comentado Y suscribíos Para apoyar el canal Un abracito gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Próxima vez Vídeo Próximo día Vídeo pescando Si os gusta Vale Si os apetece Me dejáis en comentarios Si os apetece Vídeo pescando en zona negra A ver cuánto se puede sacar Con este Con este teje de maneje Que hemos hecho Hasta luego Chao Chao Chao